El café nos une, representa nuestro origen y nuestra diversidad. Hoy es el Día Nacional del Café, del café que cultivan Pedro, Ana, Jorge, del café que todos los días disfrutan Felipe, María, Oscar, Paula. Hoy es el Día Nacional del Café y lo celebramos con un café en el que cabemos todos. Una edición especial donde cientos de colombianos nos regalaron su mejor cara, demostrando que en un país tan diverso siempre hay algo que nos une, el amor por nuestro país y la pasión por el mejor café del mundo. ¡Feliz Día Nacional del Café, un café donde cabemos todos! Juan Valdés, el café de todo un país.